El Colegio Florentino Meíno Sí, está el Instituto, el Colegio Florentino Meíno, el Instituto José Raceto, la Escuela San Antonio de Pado, y también la Escuela Primaria Lisandro de la Torre, y no sé si hay alguna más. Sí, la Escuela Técnica. Ah, la Técnica, vi a los chicos de la Técnica. Santiago Donofrio, es decir, en el Instituto José del Profesorado Nº 5, son todos esos colegios, formamos un proyecto interinstitucional, y todos vamos a hacer esta marcha en favor de la concientización en la donación de sangre. Y bueno, tenemos el apoyo de la municipalidad, y bueno, vamos a tratar de concientizar y bueno, y marchar a favor de la vida. Bueno, esto, perdóname Karina. Hoy se ha sumado también la Escuela San Martín, con séptimo grado, y bueno, entre todos, empezar desde los chicos a concientizar, que nos parece que es la franja etaria que va a tener repercusión en su adultez, ¿no es cierto? Empezar a tomar conciencia desde los más chicos. Bueno, muy bien, las profes hablando, las maestras y también la intendente. Entonces, ¿qué esto tiene que ver también con lo que se viene fogoneando? Incluso hubo una reunión en Casa Bicentenario, también para el tema de las elecciones. Sí, va a haber en cada escuela una mesa para promover la donación de sangre, y vamos a ver también la donación de órganos. Recordamos que Cañada fue una ciudad pionera en todo lo que tiene que ver con la promoción de donación de sangre y órganos, en armar en cada establecimiento donde se vota una mesa para promover esto. Y bueno, esta vez se suman todos los establecimientos educativos, la mayoría de los establecimientos, y la verdad que eso está muy bueno. Son temas que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo y mucho en cada escuela. Así que realmente hay un alto nivel de concientización y eso hace que justamente, bueno, también por supuesto la gente de hemoterapia del Hospital San José, que son quienes técnicamente nos conducen, va a haber una charla con la gente del INCUCAI y del Cudayo. Bueno, vamos a partir en un ratito nada más. Si me seguís, Jorge, vamos a tratar de hablar con la... Hola, ¿cómo le va, amigo? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo es su nombre? Franco Peralta. Franco Peralta. ¿A qué establecimiento educativo pertenece usted? Bueno. ¿A Lisandro de la Torre, o vos? Se la hice difícil. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís de hacer esta campaña? Muy bien, me parece que algo muy bueno. ¿Algo muy bueno, te parece? Tiene tu globo, todos tienen su globo. ¿Van a abrazar el hospital ahora? Sí. Bueno, a ver, hay alguien más que me saluda acá. Saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Alexis. Alexis, contanos. ¿Vos pertenecés al Nacio? Sí. ¿Al Nacio? ¿Qué año, ya? ¿Quinto? Cuarto. Ah, cuarto año. Bueno, ¿cómo te sentís de estar participando en todo esto? Está muy bueno porque es un proyecto, digamos, alentador para que la gente tome conciencia de cuánto hace falta la donación de sangre y para qué es eficiente y me parece espectacular que se haya llegado a cabo. Bueno, gracias, ¿eh? A ver, alguna chica que me salude acá. ¿Qué tal, chica? ¿Cómo le va? Buena. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te llamás? Bianca. Bianca, ¿vos pertenecés al Nacio? Al Nacio, sí. ¿Y qué tal? ¿Vos a qué año vas? A cuarto. ¿Cómo te sentís de participar de todo esto? Re bien. Y yo no puedo donar porque tengo 16, pero me encantaría y pienso que es muy importante para ayudar. Ustedes no pueden donar. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Alessandra. ¿También del Nacio? Sí, sí, de cuarto. Bueno, Alessandra, ¿vos tampoco? ¿Qué edad tenés? 16 también. Pero sí, más allá de que vos no puedas ser donante, sí estás tratando de militar para que haya más donantes. Sí, obvio. Lo más importante es concientizar a la gente y los que tengan oportunidad donar sangre también. ¡Suscríbete al canal!